Pueblo de melanza, arriba, azucareros todos, el sábado al molino, el pueblo junto a sus dirigentes para reiterar ante las nuevas medidas del imperialismo yanqui, nuestros deseos de seguir defendiendo como vivimos. Pueblo de melanza, arriba. Con fuerza, ánimo. Vamos, eso, eso. No, no. ¿Lo extrañas aquí? Tiene 30 días para pagar la multa. Oye, despiértate. Aquí aprendes a bailar o te mueres en la pista, ¿oíste? Por favor, Lita, mira que yo tengo a mi niñita enferma, a mi marido con tremenda situación, tengo a mi mamá en una silla de ruedas. Nosotros lo que tenemos es que estar juntos. Tú vas a ver que vamos a salir adelante. Ay, coño. Me parece que estoy viviendo lo mismo otra vez. Llevo en tiempos mejores. Ojalá. Se ve pagar la misteriosa sombra que se detiene al pie de una ventana y murmurar, no llores, alma mía. Ojalá. 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 ¡Suscríbete!